¡Chai, Lealich 2! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio 2 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League. Como le dije, el Nottingham Forest, Lealich 2, ya nos sentamos con los agentes, con los respectivos clubes, y van a llegar los primeros fichajes, Lealich 2, un equipo se construye de atrás, adelante. El primer fichaje es un super fichaje, Lealich 2, Liam Moore, que acaba de ascender con el Leicester City, y nosotros lo traemos de regreso a la Liga de Ascenso, pero para que sea nuestro futuro en la defensa. Lealich 2, 21 años de edad, es una bestia, es un animal, es una muralla, Lealich 2, de Leicester City, de inmediato los periódicos de todo el mundo hablan del increíble fichaje que ha hecho el Nottingham Forest, traen a Lealich 2, quien no tenía muchos minutos en el Leicester City, en la Premier League, él sabía que no iba a jugar mucho, y nosotros lo traemos al Nottingham Forest, Lealich 2, como le dije, un equipo se construye de atrás para adelante, tenemos nuestro fichaje estrella en la defensa, pero también vamos a traer uno a futuro, Eric Palmer Brown, un estadounidense, Lealich 2, de 17 años, vean el dinero, vean los salarios de Lealich 2, mucho negocio en este episodio de la verdad, pensé todos y cada uno de los fichajes, fue muy complicado, traer a muchos, muchos me los ganaban, a este no me lo pudieron ganar, a Declan John, del Cardiff City, el jugador galés, pueden ver que a muchos jugadores los utilizamos como moneda de cambio, y traemos a este joven, a este muy joven, yo diría, lateral por izquierda, que nos ayude, Declan John, del Cardiff City, va a ser un gran, gran año, Lealich 2, el siguiente fichaje que traemos va a ser Todd Kane, para el lateral de la derecha del Chelsea, 20 años de edad, se va Greg Halford, y llega Todd Kane y Lealich 2, el fichaje que tenía número uno, que tenía que hacer para esta temporada, número uno en mi lista, el que fui de todas a todas por él, al inicio, Lealich 2, llega a la próxima estrella de Nottingham Forest, Jack Grealish, llega Jack Grealish, proveniente de Lastonville, a 18 años de edad, vemos que solo damos 700 mil euros, más Daniel Abdon, nos deshacemos de Abdon, pero ni modo, vean el salario que tiene Jack Grealish, una verdadera estrella a futuro, él va a ser el futuro del Nottingham Forest, y eso, y lo vamos a ver un poco más en el episodio de lo que vamos a tener que decir, Lealich 2, fichaje, bomba, Munir el Hadadi, llega a préstamo, no lo pudimos conseguir en compra, no lo pudimos comprar porque recién arribó al Barcelona, traemos a préstamo al delantero centro, Munir el Hadadi, proveniente de España, bueno, decidió España, creo que él es de Marruecos, ¿no? Pero bueno, este es el fichaje por el que estoy emocionado en la delantera, porque Munir es un préstamo James Wilson, llega por 850 mil euros, James Wilson del Manchester United, tiene 18 años, y va a ser una estrella, va a ser junto a Samba Longa, y posiblemente Munir, si decide regresar la temporada que viene, el futuro de la delantera del Nottingham Forest, traemos a Diego Poyet, un medio centro ofensivo, que recién arribó del Charlton Athletic, al West Ham, y nosotros lo agarramos a préstamo, tiene mucho futuro, Diego Poyet, es inglés, es el hijo de Gustavo Poyet, no sé si conozcan quién es Gustavo Poyet, una leyenda del fútbol, y también traemos a préstamo a Patrick Roberts del Fulham, un medio derecho de 17 años con mucho futuro también, tenemos prácticamente todos los fichajes que necesitamos, excepto uno que lo voy a comentar al final, Lealich 2, a lo mejor quedan uno o dos fichajes, pero ahora por el momento nos vamos a debutar en la Championship, vamos contra el Wolverhampton, el primer partido lo jugamos en el City Ground, así se llama nuestro estadio, el City Ground Stadium, Lealich 2, y como pueden ver, hay lleno a reventar, los fanáticos del bosque, los Reds, también les conocen como los Reds, el bosque, pero los Reds suenan mucho a Liverpool, ¿no? Así que el bosque, suena muy divertido, el bosque va a debutar, Lealich 2, no mostré ninguno de los partidos de pretemporada, porque la verdad la pretemporada en este juego no importa mucho, y a ver si son partidos que no valen la pena, la verdad, no valen la pena, leal a los youtuberos, quiero hacer un pequeño paréntesis, discúlpenme si me escucho un poco diferente, sigo un poco enfermo en la garganta, pero no importa, aquí está el episodio, y este es nuestro parada, este es nuestro once inicial, un poco enfermo todavía, ahí está a San Balonga, Wilson, Lealich, los fichajes, bueno, a San Balonga fue un fichaje que hicieron antes de que yo llegara, también está Deacon John y Liam Moore, y después de este partido les comentaré que falta, ya saldrá aquí en el gameplay, y nos vamos a enfrentar al Wolverhampton, a los Wolves, aquí el jugador más interesante que tienen definitivamente tiene que ser Bacarizaco, que podría ser una opción, Bacarizaco, está un poco más grande y no es muy conocido, ya verán las opciones que hay al final, Lealich 2, este es el primer partido de Carlos Reynoso Jr. en las riendas del Nottingham Forest, el primer partido oficial es contra el Wolverhampton, es por la liga, y ahí está a San Balonga, no se olviden de ese nombre, Lealich 2, a lo mejor muchos no lo conocen, pero les juro, les prometo que se van a sorprender, una de las razones por las que está muy emocionado hacer este modo carrera con el Nottingham Forest, a San Balonga, ahí pensé un apodo para él, va a estar muy divertido, no va a estar solo a San Balonga, decirle ya está divertido, la primera jugadora tiene a San Balonga, a San Balonga con su velocidad impresionante, y toma, le dicen a dónde vas, dicen echen paja, a San Balonga va al suelo, pero a San Balonga vean lo que va a hacer de inmediato, a San Balonga, vámonos a San Balonga, increíble lo de a San Balonga, va a mandar el centro, pero no, el defensa leyó muy bien la trayectoria de a San Balonga, y ese balón no pasa a mayores, le vuelve a caer, pero le cae a Jack Villish, a Jack Villish que busca a Antonio, uno de los cheques excepciones antes de que yo llegara, Antonio a San Balonga, a San Balonga intenta, no consigue, no concreta el Nottingham Forest, siguiente jugada, James Wilson con a San Balonga, se concreta la palabra que va a hacer a San Balonga contra el portero de Wolverhampton, ¡Gol! ¡Gol de a San Balonga! Increíble, juega con James Wilson, James Wilson, como podían ver tenemos un parado, podrían decirle que es un 4-1-3-1, el juego lo pone, si no me equivoco, como un 4-4-2, el nuevo sistema de formación está un poco extraño, la verdad es que a mí me preguntan, todo el sistema de alineación está un poco extraño, pero a San Balonga define, se juntaron los dos delanteros, James Wilson y a San Balonga, yo les dije que estos dos son el futuro, este juego no lo jugó Munir Hadadí porque estaba lesionado, se lesionó en la pretemporada de nueve días y no pudo jugar este partido Munir el Hadadí, si se dice el Hadadí o el Hadadí, pero bueno, si no se lo decimos Munir para no complicarnos, siguiente jugada, Bacariza corre corta, entra al área, remata, nada que sea para Carl Darlow, decidí no fichar ningún portero porque Carl Darlow está a préstamo, ya sabemos que estoy muy enojado que lo hayan vendido al Newcastle y no lo hayan regresado a préstamo, pero bueno, así es y el portero lo ficharemos en enero de la siguiente temporada, de mientras Antonio hace esta jugada, que se pone el autopase, va a mandar el centro, va a buscar a San Balonga, no lo consigue, como decían, nos vamos a acabar con Carl Darlow y con Depriere, creo que así se dice, tenemos a préstamo un portero que tiene mucha promesa, que promete mucho, que es en mi D-Top, algo así, creo que ese es lo ve, y posiblemente ya traigamos al que yo quisiera traer es a Nardí en el siguiente año, en la siguiente temporada, está a préstamo, sería muy bueno traer a Nardí y pues necesitarlo el portero, así que nos vamos a la siguiente jugada, la tiene Wilson, dice Wilson, yo voy a disparar desde aquí, ¡el bomboso de Wilson! Increíble, vaya, vaya, yo voy a poner el dolor de garganta, James Wilson, me lo marcaron como autogol, eso iba a puerta, eso no debe ser autogol, debe ser el primer gol de James Wilson, me lo dan como autogol, ¡ay, ni modo! 2 a 1, lealé, la siguiente jugada, James Wilson a través ahora con Azomba Longa, Azomba Longa controla, recibe, ¡remota! Increíble remate Azomba Longa, nada, nada, minuto 74, Nothing and Forest encima de los lobos del Wolverhampton, recupera el balón Jack Grealish, se viene la contra del Nothing and Forest, a velocidad Grealish, Azomba Longa, Jack Grealish, este es nada más y nada más que Wilson, otra resistencia por favor, Azomba Longa solo, y dice, ¡toma! No perdona Azomba Longa, doblete en el primer partido de liga para Azomba Longa, que quiere ganar, quiere ganar definitivamente el goleador de la Premiership, gran, gran remate de Azomba Longa, vean esta solonada que hace para el portero, solo se fue al paredón de fusilamiento del portero, y Azomba Longa mete su, me encanta ese nombre, ¿no? Azomba Longa, suena como, no sé, suena muy padre, y el gol de Azomba Longa nos ha ido un poco el poste, sí, ya sabemos que tenemos un contrato con los postes, ese celebra Azomba Longa, qué chisazo bigote tiene, ya Azomba Longa nos da la primer victoria de nuestra temporada, leales youtuberos, aquí la siguiente jugada es ya la final, se acabó, le ganamos al Wolverhampton, sumamos tres puntos importantísimos, diferencia de dos goles por haber ganado tres a uno en nuestra cancha, así lo celebra Antonio, así lo celebra Azomba Longa, James Wilson, increíble delantero, yo les dije que es en verdad una bestia, el siguiente partido leales youtuberos, lo vamos a simular por razones que ya les explicaré, simulamos contra el Huddersfield, vamos a ver cómo nos va, vemos que ya está Munir de arranque, mete gol, Lehigh, se pronuncia Lehigh, no Lechak, no es Lehigh, uno de los que se quedan y es de los pilares del Nottingham Forest, el lateral por derecha, ahí vamos a rotar con Todd Kane, entra Friat, uno que recién llegó y no me pude deshacer de él, creo que tiene como 28 o 30 años, y aquí parece que vamos a empatar Lehigh, pero entra Friat, también, pero Azomba Longa, Azomba Longa, Lehigh, ya lleva tres goles en dos partidos, excelente la Azomba Longa, y Lehigh, ahora sí, lo que les comentaba, tuve que simularlo para que solo quedara un partido, y el mercado, el transfer deadline day, el mercado final de transferencias, creo que es el día final de transferencias en español, y estas son las opciones que tenemos, defensas centrales, defensas por derecha, defensas por izquierda, ya estamos muy cubiertos en la defensa, estos son posiblemente para un futuro, aquí se quedan estas opciones, medio centro ofensivo, pudiera ser, ahí les van las opciones, y a los youtuberos, aquí va, no podemos traer ni a Ryan Lettson, ni a Judy Tillman, porque les pedía préstamo y no me los quisieron prestar, y Will Hughes, puede ser, puede ser, necesitamos un medio centro ofensivo, porque Jack Rillish puede jugar por medio centro ofensivo, o sea, de enganche, pero su posición natural es la media izquierda, ese extremo borde izquierda, aquí agotamos a Nathan Redmond, era una de mis prioridades, y no lo pudimos traer, también Luciano Acosta, que me lo pidió muchísimo, y tampoco lo pudimos traer también la reggae, pero ya no lo podemos traer, porque no aceptó ninguna de mis ofertas, así que podemos traer, o un medio centro ofensivo, o un medio izquierdo, si traemos un medio izquierdo, Jack Rillish, se queda por el enganche, en la posición del número 10, ¿no? vean aquí, Rebel Morrison, este es el que, que era como mi prioridad, para traer el medio centro ofensivo, y mover a Jack Rillish al medio por izquierda, pero está muy complicado, ¿eh? Podríamos ofrecer a Henry Lansbury, y, y ya hacer una serie de movimientos, pero esa es otra opción, leales de YouTube, que pueden comentar, ofrecemos a Henry Lansbury, por algunos de los jugadores, que ustedes van a comentar, que van a poner en los comentarios, a quien les gustaría ver, también está Lucas Anderson, Adam Maher, obviamente muchos, de las que me propusieron, en el episodio anterior, que fueron muchísimas propuestas, leales de YouTube, están muy caros, no los pude traer para nada, tenía un presupuesto de 7 millones, como podían ver, y para todo lo que traímos, si teníamos que traer un jugador, en cada posición, está muy, muy complicado, pero ahora tenemos, van a ver al final, nuestro presupuesto, para traer el jugador, ya sea un extremo izquierdo, un extremo derecho, inclusive, o un medio centro ofensivo, de preferencia, un medio centro ofensivo, aquí están las opciones, Dennis Pryde, Mott Smoller, Deli, que ya estoy negociando con ellos, todas estas opciones, me las han rechazado, aquí pedimos un millón más, para intentar traerlos, así que leales de YouTube, en los comentarios, de la lista que vieron, a quien les gustaría que traiga, si hago un último intento, por Ravel Morrison, tenemos 6 millones 371 mil, con un sueldo de 30 mil, en los comentarios, ustedes pongan, quien les gustaría ver, un medio centro ofensivo barato, no me pongan, a un Ángel Correa, que cuesta muchísimo, leales de YouTube, en verdad, hay que pensar un poco más en eso, leales de YouTube, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los comentarios siempre son bien recibidos, los likes son bien recibidos, leales de YouTube, no olviden, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, no olviden seguirme en mi cuenta personal de Twitter, para estar enterados, en toda la actividad, de el mundo real, en mis redes sociales del canal, para toda la actividad del canal, leales de YouTube, muchas gracias, por su increíble apoyo, en el primer episodio, aún no lo puedo creer, tantos comentarios que recibí, en verdad, muchas gracias, vamos a disfrutar muchísimo de esta serie, en el siguiente episodio, un partido contra el Charlton Athletic, y el Transfer Deadline Day, así que, piensen muy bien, ese jugador que tenemos que traer, a mí personalmente, me gustaría traer a Ravel Morrison, y si no traerlo en enero, es una de mis prioridades, tal vez quedarnos así, ya no traer a nadie más, hay muchas opciones, en los comentarios, de los jugadores que les propuse, o ustedes si proponen, conocen a alguien mucho más barato, también me gustaría que agregaran, algunos jugadores, a esta lista, este final muy largo, no, este, aquí los tengo anotados, ojo con el que les mostré, Vilal, o Kud, algo así del tuente, es muy bueno, pero para la media centro ofensivo, yo chequeé a alguien, que se llama Fares Baluli, Baluli, ya lo conocía, es del Olympique de Lyon, y podría ser una propuesta, muy interesante, Fares Baluli, no sé si se diga, si alguien sabe francés, ayúdenme por favor, Fares Baluli, y también puede ser, este jugador se llama, Hans Fenacken, es belga de 21 años, es otra opción, y la otra es, Daily Sink Graven, pueden añadir esas opciones, Fares Baluli, y Rebel Morrison, serían mis favoritos, ahora sí sonó muy bien, Fares Baluli, y les de ustedes, como dije, esto es Toño por este video, ya saben que hacer, coman frutas y verduras, y ahí nos solemos, YouTube,